bienvenidos bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo en esta ocasión le vamos a compartir lo que habíamos mencionado sobre los el proyecto de los embriones que va a ser finca la casona y aquí pues para ya mostrarles en este momento hicieron 17 transferencias de embriones de sansao ya que eso fue lo que le pidieron sus clientes y como nos dice don agustín están enfocados en complacer los gustos de cada comprador lo que el cliente pida así que si están interesados pueden comunicarse con nosotros le transferimos ahí a don agustín para que puedan hablar con ellos y como punto muy importante dice no olvide usted no paga por el trabajo se cobra por la preñez confirmada bueno aquí estamos transfiriendo esta receptora la cual pues tiene un cual columbio el cuerno izquierdo entonces tenemos que posicionar el cuerno izquierdo el tembrio es lindo el tembrio es lindo el tembrio es la donavada quitana con el toro sansao es bueno bien todo No, no, no. La Baja Número 2 A esta receptora le estamos poniendo un embrión de una donadora que se llama Esmeralda que se hizo lapid con lo que se llama sansado convencional y el embrión va justo al cuerno izquierdo que es donde ella presenta un cuerpo lúteo de tamaño considerado, tipo 2. Las espaldas de la zona como se llama Euragora y el embrión CL nado sinfonadas y la gente espera un emprión y la gente espera un enfrión y la gente espera un poco de cuidado No, no, no. No, no, no. 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 No, no.